asteroide de más de 600 metros viene directo hacia la zona de la tierra amigos sean todos bienvenidos en el día de hoy tenemos informaciones importantes para compartir con todos ustedes con respecto a este gran asteroide que la nasa ha catalogado como un objeto peligroso cercano a la tierra tenemos aquí en pantalla miren al asteroide llamado como podemos observar 34 95 07 de el año 2008 un sismo un asteroide que ha sido catalogado como peligroso y sobre todo porque es sumamente grande tenemos varias cuestiones que explicar aquí de este asteroide primero que nada que tiene 695 metros de tamaño casi 697 metros de tamaño esto sería igual a una línea recta entre 6 manzanas de un vecindario imaginen ustedes el tamaño es un diámetro estimado que ha hecho la nasa debido a las imágenes captadas por los telescopios tiene una distancia de casi una unidad astronómica y se ve que tiene aparentemente una velocidad de 21 kilómetros por segundo una velocidad bastante moderada para un objeto de esta característica da una vuelta al sol un año y un cuarto digamos sería alrededor de un año y 90 días demora en girar alrededor del sol con una excentricidad de 0.58 también vemos que el perigelio es decir la distancia más cercana al sol es de 0 49 unidades astronómicas y el afelio la distancia más larga es de 1.85 unidades astronómicas las unidades astronómicas es la distancia que hay entre la tierra y el sol tiene un ángulo relativo elíptico de 13.57 grados y se espera de que pase cerca de la tierra en este día la distancia más cercana es de 6 millones de kilómetros es una distancia bastante importante para ser catalogada como peligroso a la tierra pero vamos a ver aquí varias cuestiones tenemos que observar miren aquí está y esa es la distancia que pasa más cerca de la tierra esta esta es la tierra entonces vemos que está bastante alejado pero miren la órbita que tiene pasa cerca del sol pasa cerca de entre venus y mercurio entre las órbitas y finalmente se acerca a la tierra para poder salir nuevamente hacia otros lugares lo que tenemos que tener en cuenta es esto si nosotros vemos el asteroide tiene un tamaño de 697 metros y tiene una velocidad de casi 22 kilómetros pero pasa a 16.5 distancias lunares esto es muy importante porque yo quiero que vean una cuestión miren aquí tenemos al asteroide y aquí tenemos la luna y la tierra miren que cerca que están y que distante está este asteroide que sucede que aquí pueden suceder varias cuestiones primero que según mi análisis no impactará en la tierra pero en caso de impactar hemos preparado las respuestas del último vídeo que nos preguntaban si podíamos lanzar el próximo asteroide en texas y efectivamente vamos a calcularle la velocidad de 22 kilómetros un ángulo de 45 grados con los 600 700 metros casi de diámetro y vemos que sucede efectivamente nos da un cráter de 6.5 kilómetros de diámetro aparentemente unas 39.000 personas quedarían debajo del cráter totalmente desintegradas un cráter de 500 metros de profundidad y vemos que el asteroide ha impactado a 22 kilómetros por segundo libera una energía igual a 55 gigatones lo que equivale a un amplio terremoto la bola de fuego causada por el impacto miren lo que es acaba con unos 3 millones de personas en texas estados unidos y también 150 mil personas quedarían con quemaduras de tercer grado 341 mil personas quedarían con quemaduras de segundo grado los árboles en todo este radio quedarían totalmente tumbados y también 2 millones de personas perecerían con el impacto de este asteroide la 73 kilómetros a la redonda personas quedarían con daños auditivos y pulmonares respiratorios debido a la gran presión generada por el impacto los vientos de 11 kilómetros por segundo generan una onda expansiva terrible que acabaría también en el mismo radio con un millón 200 mil personas y generaría un terremoto de 6.7 de magnitud algo que es sumamente grande e importante lo que tenemos que tener en cuenta de ahora en adelante es que este asteroide no está tan cerca de la tierra pero lo están vendiendo en diferentes sitios de internet que pasará cerca de nuestro planeta y pudiese impactar cuando no es así así que amigos sin más que decirles no olviden suscribirse darle like y activar la campanita nos vemos en el próximo vídeo